Si te tuvieras que quedar con un área, yo por ejemplo no puedo. Por lo que te comenté antes por la formación, porque soy alguien polivalente, si me pongo... Puedo hacer una cosa, pero me aburro. Yo no puedo estar una semana haciendo lo mismo. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Estoy aquí con Mugu, lo cual me emociona mucho. Ahorita les voy a decir un poquito de quién es, pero estoy muy emocionada porque hayas aceptado a la entrevista. Él es Rafael Muñoz Gutiérrez. Tiene su canal de YouTube que se llama Mugu, en donde van a poder encontrar información desde videos formativos, tutoriales, herramientas de marketing. Y pues aceptó que nos platicara un poquito de su historia. Para todos aquellos que estén interesados en el marketing digital y también en la publicidad, que ya vamos a hablar un poquito de eso, pues aquí está Mugu. Muy buenas, Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ah, y no les dije, pero él está desde España, yo de Mexicali. Estamos a nueve horas de diferencia y pues estoy muy emocionada porque eres la segunda persona de España en que pues acepto una invitación de este canal. Es un honor, es un honor. Y además yo tengo que decir que México es mi segunda comunidad del canal. Así que también estoy muy contento porque tengo a muchos amigos por allí. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, Mugu. De nada, un placer. Muy bien, Mugu. Primera pregunta, ¿qué estudiaste? Bueno, pues estudiar, estudiar, he estudiado toda mi vida muchas cosas, ¿vale? Pero digamos desde que di el saltito de la educación obligatoria a la educación ya universitaria, pues estudié la carrera de publicidad y relaciones públicas, ¿vale? Entonces estuve cinco años, que en España cuando yo estudié, que ya son hace ya nueve o diez años que yo estudié la carrera, ¿vale? Eran cinco años, era una licenciatura. Entonces tú salías de la carrera y eras licenciado. Hoy en día son grados, en España se llaman grados, y son cuatro años, ¿vale? Ha habido una pequeña modificación. Entonces yo cuando salí de la carrera de publicidad y relaciones públicas me metí en el máster de comunicación y marketing digital y muy feliz porque ya era la profesión a la que me dedico hoy y bueno, fue un poco complementar ese perfil académico que tenía, que ha sido todo un poco así. Yo siempre he tenido una idea de voy a orientarme a ser ese perfil lo más completo posible para ser quien quiero ser, ¿no? Incluso antes de entrar en la carrera universitaria, aquí en España hay una formación que se llaman ciclos superiores, ¿vale? Hay ciclos medios y ciclos superiores. Es como formación profesional. También hice un ciclo superior. Entonces hice un ciclo superior de producción de audiovisuales, radio y espectáculos, que el nombre también tiene los... Entonces digamos que lo que siempre he intentado es complementar. Digamos que si en la parte del módulo era más práctico, era más tocar herramientas, tocar cámaras, tocar micrófono, radio, espectáculos, etc. Y luego la carrera lo que necesitaba era complementar un poco más esa teoría. Entonces ya estaba un poquito más equilibrado. Y luego ya durante la carrera, esa evolución que tenemos todos, tanto profesional como personal, ya vi claro, vi la luz. Los míos en marketing digital, entonces ya es cuando me especialicé en ello. Pero siempre teniendo en cuenta, primero, qué es lo que me gusta, que siempre he ido haciendo lo que me gusta, pero también sabiendo cómo puedo ir complementando mi perfil. Que mi perfil profesional, que mi currículum, no sea una locura de cosas que no tienen sentido una con otra, ¿vale? Entonces que tenga coherencia. Y al final, pues bueno, pues hasta aquí a donde estoy hoy. Muy bien. Y antes de pasarnos a la diferencia de, ya ves que, marketing allá, acá en Latinoamérica es mercadotecnia, pero por lo que contaste, me gustaría que nos dijeras, ¿cómo fue que te diste cuenta que el marketing digital era para ti? Es muy buena pregunta porque, de hecho, en mi canal es de lo que más me preguntan los suscriptores y los comentarios. Y tengo varios vídeos que intento tratar el tema de una forma u otra. Porque la verdad es que muchas veces los suscriptores entienden que, o esperan, que yo les dé una respuesta de, me levanté esta mañana y ya sabía que yo quería estudiar. Y nada más lejos de la realidad, ¿vale? Yo desde pequeño, de hecho, yo lo digo mucho, Marcela, yo desde pequeño, mi profesión no existía. O sea, yo a mi madre se lo digo mucho. Digo, mira, porque mi madre no entiende de qué trabajo todavía, ¿no? Después de tantos años. Le digo, si es que yo estoy creando mi profesión. Yo estoy ayudando a dejar huellas hoy en día porque esto no existe, ¿no? Entonces yo desde pequeño la idea era, lo que te he dicho anteriormente, tengo que hacer lo que me gusta de verdad. Entonces lo que me gusta en el colegio, pues eran algunas cosas. Lo que me gustaba en el instituto. Sí es verdad que había una coherencia, lo que te he dicho antes. Y esa coherencia era la comunicación. Me ha encantado la comunicación siempre. Me ha encantado las personas. O sea, a mí me chifla estar contigo ahora mismo hablando y pensar que estás en la otra parte del mundo. A mí, personalmente, me chifla. Disfruto, o sea. Y luego, esa comunicación, esa persona. Y unir la tecnología, porque me encanta la tecnología. Todo lo que sea tecnología, tablets, nuevos gadgets, me flipa. Todo eso me ha ido llevando poco a poco, me ha ido acercando al Mugu que soy hoy. En el instituto, por ejemplo, siempre elegía esas asignaturas que tenían más de tecnología, de comunicación. Un poquito a poco, ¿no? Puedes elegir poquito a poco las objetivas. Pues mira, pues, y cuando llegó el tema del marketing, de verdad, era cuando, precisamente, estaba en la carrera de publicidad. O sea, que yo era de los pocos que estudiaba publicidad sabiendo que no quería ser publicitario. O sea, el 90% de la clase sabía perfectamente, no que quería estudiar publicidad allá, o sea, que quería ser profesional, sino sabía el puesto en concreto. O sea, sabía que quería ser creativo o copy. Y yo era como el que rompía la regla porque decía, es que no me identifico con esto. Yo me identifico más con un perfil polivalente. Entonces, esas ideas llevan rondando mi cabeza. El perfil polivalente, la tecnología, las personas. Entonces, vas probando y vas haciendo una cosa que recomiendo mucho, que son las prácticas en empresa, que no paré de hacer prácticas en empresa. Y entonces, ahí es cuando tuve el contacto de verdad con el marketing digital. Porque sí es verdad que no tenemos una asignatura de marketing en publicidad, por ejemplo. Pero en el bachillerato, por ejemplo, ya dábamos economía. Y dentro de economía había un módulo que se llamaba mercadotecnia. Bueno, mercadotecnia en vuestro edad, en nuestro país, marketing. Y ya aprendí lo que era el marketing tradicional. Entonces, esas 5P, ese tal, y ya tú empezabas a ver un poquito. Entonces, ha sido un poco, bueno, por emociones. He ido eligiendo lo que más me ha gustado, pero siempre, siempre, siempre han tenido esos 3 aspectos. Tecnología, personas y comunicación. Y para mí el marketing es eso. El marketing es poder dirigirte a una persona para mandarle un mensaje y no solo mandarle tú, sino recibirlo. Hacer el flujo de comunicación entero. Y cuando ya empecé a hacer prácticas y tal, y ya me di cuenta de eso, no lo dejé escapar. Y cuando terminé la carrera, el máster de marketing digital era mí. Y la mejor decisión de mi vida. Y me encanta porque te apasiona. Y sí, es una realidad. Porque a mí también me han preguntado, ¿desde cuándo supiste que querías llevar a jóvenes y seguir carrera? No, pues es que yo no estaba desde chica a los 5 años diciendo, esto es lo que quiero hacer. Claro que no, la vida te va mostrando, pero sí lo importante es que vayas identificando qué te gusta, qué áreas te gustan. Y pues me encanta que tú fuiste, tenías, claro, ahora no existía la carrera como tal o no existía el camino marcado. Entonces, pues también uno hay que ir armándoselo y construyéndolo. Y eso de que no exista, a mí me apasiona también. Porque es como que eres más protagonista. Claro. O sea, algo que nunca se ha hecho, pues somos nosotros. O sea, ahora, lo que he dicho antes, lo que tú y yo estemos hablando en estos momentos, cruzando fronteras y hablando sobre, reflexionando sobre la orientación profesional de culturas diferentes. Esto no pasa nunca. O sea, es que no puedo evitarlo. Yo de verdad soy de los privilegiados que me levanto los lunes por la mañana feliz. Sí, igualmente. Y ahora, lo que sí me gustaría que nos dijeras, porque a lo mejor pueden haber dudas en cuanto a qué es el marketing digital. Porque, como les decía, acá lo conocemos como mercadotecnia y están los licenciados en mercadotecnia. Claro, podemos entender marketing, mercadotecnia, pero de repente piensan que son dos áreas totalmente diferentes. Entonces, miren. Es otro de los vídeos más vistos en mi canal. Y lo hice porque yo nunca he ido a Latinoamérica. Es un sueño que tengo, ir para allá. Sí, tienes que. Pero después de tanto investigar, de hablar con compañeros, de hablar con gente, era como, es que es lo mismo. No es que estamos hablando de lo mismo, simplemente lo estamos llamando de forma diferente. Entonces, estamos hablando de una disciplina que estudia estrategias de mercado para llegar a nuestro público objetivo y satisfacerle sus necesidades. Y al final, para hacer eso, tenemos que diferenciarnos. Entonces, lo bueno y la revolución, porque el marketing es milenario, esto no ha salido ahora, pero lo que ha salido ahora son las nuevas tecnologías. Entonces, ese marketing se ha transformado en digital. Entonces, lo digital nos ha permitido ser mejores, porque podemos medir, porque podemos estar en contacto con nuestro target, porque podemos ser más creativos, tenemos el vídeo, el directo, tenemos miles de redes sociales que van saliendo. O sea, es una cosa que va cambiando día a día y que se va reinventando cada día. Por eso lo que digo de, es que esto lo estamos creando nosotros. Y no sabemos, hoy en día, por ejemplo, estamos con esta regla, con esta estrategia de mercado y tal, pero es que el año que viene a lo mejor estamos hablando de otra cosa diferente. O sea, ahí ya te está diciendo también qué perfil debes de tener si quieres estudiar esta carrera. No vale esta carrera para gente que sea pasiva, no sirve, porque te quedas obsoleto muy rápido. Entonces, debes de disfrutar lo que me acabas de decir, es que se nota que te gusta. O sea, es que me encanta. Es que si no me gustara, no me podría dedicar a esto porque la verdad es que requiere de mucha dedicación. Entonces, el marketing es eso. Para mí es como comunicarme con muchas personas diferentes, perfiles diferentes, para transmitirle un mensaje y solucionarle así una necesidad. Por supuesto, estoy representando a una marca, ¿vale? Pero esa marca ya se habrá hecho previamente un plan de marketing y habremos visto cómo es la mejor manera de aportar valor a ese buyer persona o como lo queramos llamar. Entonces, de esa manera nos vamos a diferenciar porque también una de las cosas que tiene el marketing digital es que democratiza todo esto. Entonces, hay muchísima competencia. Entonces, ya antiguamente si valía el que llegaba a internet, como había muy poca gente, voy a hablar de mí, de lo bueno que soy y tal, que a lo mejor te funcionaba. Pero hoy en día no sirve de nada. Hoy en día o aportas valor o estás fuera del mercado. Y sobre todo con la situación y el contexto mundial que estamos viviendo del coronavirus, de que las empresas están, vamos, están teniendo que hacer el trabajo como rápido porque hay gente que no se ha digitalizado. Entonces, ahora se están dando cuenta de lo importante que es esto. Muchas de las empresas en España están cerrando muchas empresas y otras están contratando mucho personal de marketing precisamente por esto. porque no están digitalizadas y no llegan al público objetivo que hoy en día está en internet. Y algo que me gustó, y digo, hablando del tema del coronavirus, ¿no? Pero creo que es en cualquier momento del mundo, en el futuro, en que tienes que estar actualizándote constantemente. Las cosas que te van a enseñar en la escuela, en la universidad, lo más probable es que cuando salgas ya nos apliquen. Entonces, sí, sí, como me encantó ese perfil, le doy un perfil pasivo, no funcionaría tanto en la carrera porque necesitas estar actualizándote constantemente, ¿no? Mira, Marcela, yo doy mentorías personalizadas también a la gente que quiera, ¿no? Que yo le ayude. Y en esas mentorías me preguntan por mi máster, el que yo hice. Entonces saco los libros y le enseño los libros y no se lo creen. O sea, hay cosas que es que no sirven. O sea, es que yo como coja de referencia a lo que estudié no sirve. O sea, ya mi máster no sirve. Entonces nos hace una idea de lo que estamos hablando, de que esto cambia muy rápido. Y que también no necesitamos, también la educación está cambiando. No necesitamos solamente lo que hemos estudiado, que es muy importante pasar a la universidad, pero solamente eso no nos sirve ya. Entonces el modelo educativo está cambiando, internet está cambiando, ya cada vez hay más cursos por internet, cada vez hay más formación a tu ritmo, estés donde estés. Entonces ese tipo de cosas ya lo tienen que saber los amigos del canal porque es imprescindible. Muy bien, Mugo. Ahora me gustaría preguntarte, ¿en qué puede trabajar alguien que estudia marketing digital? Porque sé que algunas personas cuando piensan en mercadotecnia, marketing, piensan en redes sociales y estar contestando mensajes y va mucho más allá que eso. Entonces decimos, ¿en qué puede trabajar alguien? ¿En qué tipo de empresas también? Sí, sí, la verdad es que el tema de las redes sociales es como la punta del iceberg de los que estudiamos marketing cuando estamos en la carrera, como es lo más llamativo. Pero la verdad, lo primero que tienen que saber es que todas las empresas necesitan marketing, hoy en día, todas. Partiendo de esa base, vas a poder trabajar en todos los sectores. Va a ser indiferente porque al final toda empresa tiene objetivos que cumplir y el marketing está para eso, para ayudar a cumplir esos objetivos. Me da igual que el objetivo vaya a ser de branding, que vaya a ser de venta, que vaya a ser de posicionamiento, me da igual. Entonces, van a necesitar profesionales de eso. Entonces, todo ese trabajo que se va a llevar a cabo, lo que necesitamos son personas especializadas en cada área y también, por supuesto, personas polivalentes. Por ejemplo, a mí me preguntan mucho, si te tuvieras que quedar con un área, yo, por ejemplo, no puedo. Por lo que te comenté antes, por la formación, porque soy alguien polivalente, si me pongo, puedo hacer una cosa, pero me aburro. Yo no puedo estar una semana haciendo lo mismo. Cada día mi trabajo es diferente y eso para mí es un valor. Pero tengo muchos amigos, por ejemplo, que se dedican al SEO solamente. Son especialistas en SEO, son muchísimo mejor que yo en SEO y encuentran mucho trabajo en eso. Entonces, perfiles que se puedan trabajar en una empresa hay desde, imaginaros, desde el que crea la estrategia, que tiene que crear todo, que a lo mejor un poquito más de dirección, un poquito más que está en el puesto más arriba. Esa estrategia se va a crear junto a la dirección de la empresa, que no tiene nada que ver con el marketing, son los directivos que han formado la empresa, y van a establecer unos objetivos. Ese objetivo lo va a llevar a cabo ese director de marketing y el director de marketing va a necesitar de un equipo. En la situación ideal, pensemos, Coca-Cola, Nike, todas las empresas grandes y potentes van a tener equipos de marketing gigantescos. Entonces, ahí en esas empresas van a haber un puesto por cada, bueno, un puesto, o muchas personas por cada acción, ¿vale? Entonces, pensemos, esos objetivos que se han marcado hay que llevarlo a cabo. Vale, vamos a crear una estrategia de marketing de contenido, por decir algo. Vale, pues vamos a necesitar esas personas, primero que hagan la página web, que redacten, que creen todo el contenido de SEO específicamente, o sea, personas que se dediquen al SEO. Vamos a necesitar esos diseñadores que creen esas piezas de contenido que luego van a ir puestas en cada estrategia. Digamos que en cada fase del proyecto van a ser faltas personas de un rol o de otro. El community manager para mí, yo siempre lo digo también en mi canal, es de los primeros trabajos que hacemos los que salimos de la carrera. Porque al final es, si tuviéramos una jerarquía, los community managers están abajo. Entonces, acabamos de salir y lo que cumplimos son órdenes de los de arriba. Entonces, nosotros lo que nos vamos a encargar es de transmitir ese mensaje de los de arriba y establecer contacto con nuestro público objetivo, ¿vale? Pero normalmente tú vas a ir ascendiendo. Entonces, por ejemplo, un community manager no es lo mismo que un social media manager, que el community, digamos, que ejecuta y el social media tiene una visión más estratégica de todas las redes. Te he dicho ya un montón de roles, pero te puedo seguir diciendo muchísimos más. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, además de todo eso, yo hago un poquito de todo. Además de todo eso, pues también produzco vídeos. Lógicamente, si uno hace vídeos, no tiene sentido. Hago vídeos, fotografía también. En marketing la fotografía es imprescindible. Tema de audio ahora, el tema de los podcasts que está súper demandado. Y además, antes de terminar, decir que, como he dicho, que como cambia diariamente todo esto, van saliendo profesiones nuevas dentro del marketing. Claro. ¿Vale? El tema del Big Data, por ejemplo. El tema de análisis de datos, fundamental. El marketing digital no se entiende sin las analíticas. Entonces, esos perfiles, por ejemplo, están muy demandados y cobran muchísimo más que el que acaba de salir de la carrera y trabaja de community manager. Es lógico. Entonces, todo es... Sí, dime. Tengo una duda. Porque ahorita ya lo pusiste como de manera visual en la pirámide. Entonces, dijiste, los de abajo... Bueno, los que van egresando serían los community managers, ¿no? Pero, ¿cuáles serían más arriba? O sea, ¿qué llegaría, vamos a decir, si lo viéramos como esa pirámide o estructura, ¿qué estaría arriba? La especialización. O sea, lo que te he dicho antes, por ejemplo, mi compañero que trabaja en Madrid, trabaja de SEO, especialista en SEO. Solamente hace SEO, él solamente de lunes a viernes entra en Google Analytics, entra en el Google Search Control, entra en la página web para ver el contenido que se hace y ya está. Él no le vas a pedir que se mueva, ni que coja una cámara, ni que... Y eso realmente aporta mucho valor y mucho beneficio a la empresa, realmente. ¿Vale? Entonces, todo lo que sea especialización está por encima de esos que están un poquito más abajo, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? La estrategia, igual. El estratega en marketing, hay gente que se dedica a hacer el hoy, como el community manager, pero hay gente que piensa en el mañana. Todas esas personas que piensan en el mañana están cobrando muchísimo más, están mucho más arriba, ¿vale? Pero todo te digo... O sea, perdón, como te digo, todo depende del tamaño de la empresa también, porque te he dicho Coca-Cola, Nike, pero te puedes ir a una pyme, una pequeña y media de la empresa, un local de tu calle, y no tienen esa estructura de trabajar todos esos perfiles. Entonces, al final... Es una persona, ¿no? Lo hace todo. Y eso es muy buena ocasión para, si acabas de salir de la carrera, entrar en esas pequeñas empresas, porque vas a aprender el doble y ya tendrás tiempo de intentar optar a una empresa mayor. Y encontrar el área que de verdad te gusta, ¿no? Exacto. Ahora, Mugo, la diferencia, porque creo que también de repente se puede confundir publicidad y marketing. Hay personas que llegan a pensar qué es la misma carrera y se hace lo mismo, porque ahí te decías, ah, fotografía. Entonces, de ahí, fotografía, publicidad, marketing, es la misma carrera cuando son dos áreas diferentes, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, si os acordáis, he dicho que yo estudié publicidad y luego me metí en marketing. Al final, la publicidad no deja de ser una herramienta del marketing, ¿vale? El marketing tiene muchas herramientas. Pues una de ellas es, por ejemplo, os voy a hablar de otras herramientas del marketing. Puede ser el precio, por ejemplo. Vamos a dedicarnos a hacer una estrategia de precio para posicionarnos en el mercado y vender más. Eso es una herramienta, ¿vale? O la distribución. Tú puedes tener el mejor producto del mundo, pero si no llega a donde lo tienes que vender, no sirve de nada. Pues la publicidad es otro de los brazos del marketing y se encarga, pues, de la promoción de todos los que veis, las campañas publicitarias, todo lo que tenga que ver con promocionar un producto o servicio en el mercado, ¿vale? Si hacemos otra jerarquía, pues el marketing estaría por encima de la publicidad, ¿vale? Porque el marketing es más global, es más estratégico, lo ve todo. Ve la publicidad, ve el precio, ve el producto, lo ve todos los factores del marketing y tiene que jugar con todas esas estrategias unido a tus valores, a tu daf, filosofía, y tu cliente. Entonces, tiene que jugar con todo eso. Entonces, yo por eso me vino muy bien estudiar publicidad, que era una cosa muy concreta, y luego darme cuenta de que una cosa tan concreta no valía. Yo, mis, digamos, mis bondades se veían, salían más a relucir en un puesto un poquito más global, que yo pudiera organizar más y podría cambiar como de actividad cada día. No tiene nada que ver una cosa con la otra, aunque sea muy parecida. Mu, ¿y qué es lo que más te gustó, te gusta, de tu carrera? Pues mira, de la carrera de publicidad, que es lo primero que estudié, lo que más me gustaba sin duda es, no te puedo decir una asignatura como tal, ¿vale? Primero porque no me acuerdo de la asignatura porque hace tanto tiempo, que recuerdo solamente las que eran historia de la publicidad, etcétera, pero no eran las que más me gustaban. Entonces, las que más me gustaban siempre tenían relación con las nuevas tecnologías. Entonces, esas asignaturas donde yo podía aprender, por ejemplo, Photoshop, me encantaban. Me encantaban y eran pocas, que yo he sido muy crítico con eso, porque era una optativa, porque lo elegí, si no lo elijo tampoco. Entonces, eso habla muy bien a las claras de que para yo aprender eso he tenido que desarrollarme fuera de la carrera también, porque las optativas son muy pocas horas a la semana. Eso a mí me provoca un choque porque cuando he salido al mercado laboral me he dado cuenta de que es fundamental. O sea, no solo el Photoshop, sino te puedo decir manejar WordPress, que es una cosa hoy en día que es imprescindible. No me lo enseñaron en la carrera. Luego, a nivel un poquito más de show, también me gusta mucho estar delante de la cámara, había asignaturas en quinto de carrera que eran como durante todo el año tenías un cliente real y le tenías que hacer una campaña de publicidad por grupos de trabajo. Y a final de año, imaginaros que cada grupo de cinco alumnos somos una empresa, una agencia de publicidad. Pues a final de año le presentamos nuestra campaña entera, esa va a ser nuestra nota, en un salón de actos impresionante con 200 personas, nuestros familiares, de chaqué, impresionante. Y ahí, se elige al ganador, le enseñas tu campaña, algo grande, como en un cine, impresionante. Esa sin autora me encantó mucho porque sabía unir esa brecha que hay muchas veces entre la universidad y el terreno laboral. Claro. Y te sentías ya como, guau, que voy a salir ya de la carrera y esto es real, ¿sabes? Y me estoy sintiendo real, eso me encantó. Y del tema del marketing digital, del tema del máster, creo que todo lo que tenga que ver a lo mejor con las redes sociales, puede ser, pero no te puedo decir una cosa en concreto porque al final el máster para mí, y aunque suene raro con lo que voy a decir, fue como... O sea, lo saqué y además con mucha nota, pero prácticamente estudié muy poco porque no me daba cuenta que le había dedicado tanto tiempo fuera de lo que es los estudios que cuando empecé a estudiarlo digo, pero si es que esto es mi día a día. O sea, ¿cómo voy a tener que estudiar algo que hago todos los días? Porque yo ya estaba trabajando en una empresa. Entonces, lo que me servía sobre todo esas, por su época, estrategias de redes sociales y tal, que por entonces eran muy novedosas, yo lo aplicaba en la empresa. Entonces, lo estudiaba y lo aplicaba, lo estudiaba y lo aplicaba. Y eso era guay, eso era guay. Pero ya te digo que cojo el libro hoy y totalmente obsoleto, entonces no sirve ya hoy. yo creo que son los que más me gustan. Al final, si te das cuenta, hay un trasfondo de que hay personas detrás. O sea, de trabajar en grupo, en equipo, de ver al cliente, de sentirme arropado por mis familiares, redes sociales, de cómo llegar a ese público. Al final, siempre detrás de cada acción que más me llama, que más me gusta, cada asignatura, siempre hay personas también. Esta pregunta a mí me encanta, pero nomás así recordando, esta es opinión personal, ¿va? Esta es la experiencia de Mugo y quiero que Mugo nos diga ¿y qué fue lo que menos te gustó y te ha gustado de tu carrera? Lo tengo muy claro, lo tengo muy claro. Eso sí lo tengo claro. Y además me acuerdo de lo que nos duele y nos acordamos. Sí, claro. Investigación de mercados de quinto de carrera, la peor asignatura de mi vida, sin duda alguna. Sin duda alguna porque hay un tema de los que estudiamos mercadotecnia que es los números. Nos da miedo los números, yo el primero. O sea, los suscriptores de mi canal siempre me dicen lo mismo y yo siempre me pongo el primero en la fila. Es que a mí me cuestan mucho los números desde siempre, pero eso no me ha impedido ser quien soy, ¿vale? Y en quinto de carrera hay una asignatura en publicidad que se llama investigación de mercado que solamente, hay que tener aquí la calculadora, con una calculadora todos los días. Yo eso ya, en mi cabeza era como ¿pero yo por qué tengo que traer una calculadora? Sí que a mí no me gusta el número. Yo me chocaba. Y era una, muy necesaria, tengo que decirlo, era una carrera muy necesaria porque al final te enfrenta a una parte del marketing que es numérica y que existe, hay que decirlo, existe y está, ¿vale? No son números muy complicados, no son números que tengamos que hacer raíces cuadradas, etcétera, pero son números. Entonces, yo creo que la carrera nos puso el listón aquí de decir, esta asignatura la tienes que sacar para licenciarte, pero luego cuando sales al mercado estás aquí, por lo menos en el puesto que estoy hoy en día, a lo mejor el día de mañana, ojalá, estoy aquí y me exijan más, pero hoy en día la verdad es que no me exigen mucho a nivel de número y se puede trabajar perfectamente y puedes hacer grandes cosas. La que menos me gustó, la que tenía número, investigación de mercado y la que menos me gustó, bueno, de marketing digital no te puedo decir que me gusta todo, me gusta todo, no puedo mentirte. Cuéntame de la dificultad de la carrera, las cosas que pueden ser difíciles para los estudiantes o en su caso egresados. Hay un tema de la carrera que es muy importante, es básico, que es la exposición ante un público, ¿vale? El exponerte. Parece una tontería, pero hay mucha gente que tiene problemas con eso, pero graves problemas con eso y gente que quiere ser marquetero o que quiere ser publicitario y tal y tiene problemas con eso, o sea, lo tiene muy claro. Yo he vivido momentos porque la carrera tiene mucho trabajo en grupo y esos trabajos en grupo luego se tienen que exponer. En publicidad eso se hace siempre, o sea, hay otras carreras que a lo mejor es optativo, a lo mejor tú puedes salir o no, en publicidad tienes que salir desde el primer día y para mí era un disfrute, o sea, salir era un disfrute y yo veía como compañeros míos sufrían sudores, o sea, lo pasaban mal y yo decía, ostras, tiene que ser un problema de verdad, para él estar aquí ahora mismo y es un reto. Entonces, si eres introvertido va a haber partes de la carrera que te va a costar el trabajo, ¿vale? Pero si tienes claro tu objetivo no te debe de frenar porque al final, por ejemplo, el marketing tiene, como hemos dicho, perfiles para todo el mundo y hay gente introvertida que también va a poder trabajar. Pero sí es verdad que tienes que saber que vas a tener que exponer porque transmitir una idea, si te vas a dedicar a una cosa como la publicidad o el marketing, si no eres capaz de transmitir una idea, a lo mejor es que esta no es tu carrera. Luego, esa exposición la vas a tener que llevar a cabo tú mismo porque no pienses salgo de la carrera y ya está. No, 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 no. Sales de la carrera y es que la carrera te está preparando para el mundo real y el mundo real es mucho peor que la carrera. La carrera es un juego, o sea, es un juego. Estás con tus amigos, ahí, te ríes. Cuando tienes al cliente enfrente y tienes que ponerle por lo que ha pagado, ya la película cambia muchísimo. No es lo mismo una calificación a tener un cliente enfrente. No tiene nada que ver. Exponeros lo máximo posible si os gusta esto, exponeros y practicar. De hecho, Marcela, mi canal de YouTube de Mubu nació cuando yo estaba estudiando publicidad. Ah, muy bien. Iniciativa. Y algo que creo que es importante que reflexione es que, porque hay muchas personas que dicen, es que yo no soy un experto, experta en exponer, pero a lo mejor no tienes que ser el experto, pero te tienes que gustar, ¿no? Y a lo mejor si durante la carrera vas a practicar y así como en todo cuando practicamos y practicamos, mejoramos, pero mínimo que te guste. Si ya entras diciendo, es que ni siquiera me gusta nada, pues ahí hay una alerta roja, ¿no? Está claro, está claro. Es lo que he dicho antes. Yo he ido haciendo en la vida lo que me ha ido gustando y yo creo que es el camino de verdad. Micro decisiones acerca de lo que te va gustando, en general, en tu vida. Ya me atrevo a decir, incluso en tu vida personal, acércate a la gente que te guste de verdad. O sea, sigue tu escala de valores. Es que es lo que te va a llevar al final a ser feliz y cuando haces un buen trabajo porque lo haces feliz, al final los demás lo ven y al final eso tiene repercusión. Entonces, de verdad, aunque sea más costoso, es el camino correcto. Ahora, platícame, ¿qué haces tú? ¿Qué te dedicas? ¿Un día normal de Mugu? Un día normal de Mugu no es normal. ¿Por qué? Porque cada día es diferente, la verdad. Cada día es diferente. O sea, es impresionante. Y a mí me gusta eso. Hay gente que me dice, ¿cómo puedes estar así? Pues me gusta, me da vidilla, ¿no? Si caigo en la normalidad como que es más aburrido, ¿no? Entonces, un día normal para mí, ahora mismo trabajo en una empresa, ¿vale? Estoy en una multinacional. Esta multinacional fabrica mobiliario de oficina de diseño, ¿vale? Este mobiliario lo exporta al mundo entero y yo estoy dentro del departamento de marketing de esa empresa. Eso es mi trabajo, digamos, por cuenta ajena. Entonces, Mugu, por la mañana se levanta y se va a la oficina de esa empresa a trabajar como como empleado de esa empresa. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que normalmente cuando sales de esa empresa la gente pues ya se va a su vida normal. Yo sigo trabajando. Entonces, cuando yo salgo lo que sigo haciendo es trabajar para otras personas o para otras marcas, pero ya desde Mugu. ¿Vale? Entonces, Mugu puede llevar empresa a nivel de marketing que puede ser que va desde una inmobiliaria, por ejemplo, que está en mi ciudad, una inmobiliaria local pequeñita, a un emprendedor que está en Madrid y que lleva su propio negocio y que le tengo que asesorar. Muchos clientes, no te puedo especificar uno solo porque son sectores diferentes, sector inmobiliario, sector emprendedor, sector, eso, de la oficina, sector de las energías renovables. O sea, como digo, el marketing está en todos sitios. Entonces, hago todo ese tipo de cosas, digamos, a nivel más individual y luego también tengo la suerte de ser profesor. Eso es un sueño. ¡Guau! Eso no sabía. Es un sueño que tenía desde siempre y que desde principios de este año ya he podido dar clases en una escuela privada de aquí de Sevilla, yo soy de Sevilla, de España, hasta el sur de España. Entonces, es una organización muy importante que se llama la Cámara de Comercio. ¿Vale? Es universidad privada, digamos, no es donde yo estudié que es la de la pública. Entonces, estoy siendo profesor y estoy enseñando video marketing, estoy enseñando YouTube, estoy enseñando LinkedIn, estoy enseñando todo lo que me muevo cada día, ¿no? Y hemos pasado ya el curso académico pasado, fue increíble, fue espectacular, me encantó la experiencia y ha ido tan bien que vuelvo a repetir. O sea, vuelvo a repetir con más clases, con más alumnos y aunque haya una pandemia mundial, se va a dar las clases y luego también pues soy speaker, doy ponencias, doy conferencias, pero ahora con el coronavirus es más complicado, pero bueno, espero que cuando salga de esto también tengo algunas ahí y también disfruto mucho, ya son audiencias más grandes y bueno, para mí es un disfrute. Y aparte, generador de contenido por tu canal de YouTube. Bueno, gracias Marcelo, lo más importante de todo, lo más importante de todo, hay que ser coherente con uno mismo, para mí, el proyecto que más me motiva es el de Mugu. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo adquiero un compromiso con la marca, no solo a nivel de cuando esa marca me ha ayudado a trabajar o a ser profesor, sino con mis suscriptores. Entonces, yo adquiero un compromiso de cada vez hacer un mejor contenido, de intentar conectar con personas como tú, de dedicarle al final un tiempo en la semana y ese tiempo, tú lo sabrás muy bien, es mucho, es mucho y llevo más de seis años haciéndolo consecutivamente sin fallar. Entonces, ese compromiso a mí me llena muchísimo. Para mí Mugu está en la base de la casa de todo. Yo sin Mugu no haría nada de lo demás porque es lo que más me llena y me encantaría al día de mañana poder decir, bueno, solo trabajo para la marca de Mugu. Eso a mí me encantaría. Espero que llegue algún día y bueno, y animar a todos aquellos que quieran llevar a cabo sus propios proyectos que es muy importante que lo hagan. Porque la verdad que la satisfacción para mí es inigualable. Y un vídeo tiene mucho trabajo, la verdad. Sí, y tener días así, como tú dices. que en tu caso a ti te gusta que sean diferentes pero que te llenen, ¿no? Si a alguien le gusta hacer como dices algo rutinario, qué bueno, pero que les llenen, ¿no? Que al final del día o al final de la semana digan, me gusta lo que hago. ¡Guau! Es impresionante. Y además, fíjate Marcela, que YouTube lo tiene todo lo que te he dicho antes. O sea, tiene esa tecnología, tiene esa persona, tiene esa comunicación. Es que hay gente que está en YouTube y no comunica. Hay gente que está en YouTube y no interacciona. O sea, es que es una red social. Y yo es la que más disfruto, vamos, con diferencias. Y soy de los que piensan que se puede hacer un buen contenido y también aportar valor y que te recompensen por ello. O sea, ¿por qué no? Vemos cada día cuáles son los vídeos más vistos en YouTube y tal. Soy un romántico de la formación, soy un romántico de aportar valor divirtiéndote también y siendo cercano. Y creo que eso funciona. Tu canal es un caso, la verdad. Y también felicitarte, me gustó mucho tu canal. Gracias, gracias, gracias. Me gustó mucho. Creo que ese es el perfil que más me gusta y más me identifico yo en YouTube y por eso también te dediqué un vídeo. Ay, gracias. ¿Qué recomendaciones tienes? Digo, ya nos dijiste muchas cosas, ya nos dijiste qué fue lo que te gustó, ya dijiste lo que viste en la carrera, pero también ¿qué recomendaciones tienes tú para futuros estudiantes? Incluso, ¿qué te hubiera gustado a ti que te dijeran antes de entrar a la carrera, antes de entrar a tu máster? ¿Qué consejo tendrías? Yo diría que no tuvieran miedo a nada. Es decir, el marketing va a requerir a gente con la mente abierta. Si eres de esas personas que tienen la mente cerrada y es lo que tú digas y ya está, lo vas a pasar muy mal. Entonces, ten la mente abierta, aprende cada día y sobre todo, con esa mente abierta, lleva a cabo tus propios proyectos. No te quedes en la idea. Idea tiene todo el mundo, ¿vale? Ideas tiene todo el mundo y no te va a diferenciar en nada. Lo que diferencia es el que la lleva a cabo, el que la ejecuta, el que aprende, el que se equivoca y se levanta y ya tiene un aprendizaje en la mochila que se va llevando. Y al final, en marketing, vamos a tener aprendizaje por la teoría que hemos estudiado en la universidad, por los cursos, por la experiencia que vamos a adquirir en los trabajos. Al final, lo más importante que vas a tener siempre va a ser cómo tú has aprendido todo eso y cómo tú lo vas a llevar a cabo en la práctica. Entonces, si eres capaz de tener la mente abierta, si eres capaz de llevar a cabo tus propios proyectos, de equivocarte y de decir, ostras, he hecho esto así y esto me he equivocado. He hecho un vídeo hablando sobre tal y mira qué mal hablo. Tengo que aprender a hablar mejor. Pero ya te estás deponiendo y ya estás ganando a esa persona que no se atreve a hacerlo. Entonces, esa experiencia que vas acumulando en tu mochila sin miedo y llevando a cabo tus proyectos para mí ha sido fundamental y me encantaría que me lo hubieran dicho. Pero aunque no me lo dijeran, también me va a dar igual porque lo he hecho desde pequeño. Es decir, no me ha dado miedo el error. Hay gente que le da miedo el error y yo creo que hay que bajar la pelota al suelo y decir, vamos a ver, que somos personas. Es que hay un peligro muy grande también en las redes sociales que se intenta idealizar todo y que todo es perfecto, que todo el mundo es hiperfeliz y tal. Esto lo hemos hablado, yo por lo menos lo he hablado muchas veces. Y eso creo que hace mucho daño a chicos que están estudiando ahora porque ven y se creen que eso es así, ¿vale? Entonces, que se olviden de todo el ruido, que se olviden de todo y que se centren en ellos mismos y que no tengan miedo al error. Porque de verdad que el error para mí siempre ha sido una oportunidad. Un profesor me decía, el error es un regalo. Tanto el error como la crítica es un regalo. Si lo sabes ver, vas a aprender y ya no lo vas a cometer otra vez. Y esa es mi filosofía de vida, Marcela. Para todo lo que hago en la vida, personal o profesional, si me equivoco en algo, me voy a equivocar, pido perdón si hace falta, pero no me voy a equivocar dos veces. Eso lo puedes tener seguro, el que me conoce lo sabe. Y eso lo que te permite es que cuando tienes unos años de experiencia, pues vas a ser un buen profesional. Es que es así, porque le vas a dedicar tiempo, vas a hacer muchas cosas, vas a ver por dónde no lo tienes que hacer y eso al final aporta tu valor. Y ya encima si lo disfrutas y bueno, eso es... Eso es lo que diría. No tengas miedo a verlo. Eso de los videos, yo, por ejemplo, yo también veo mis videos, los del inicio, digo, Marcela, abre la boca, muévete, haz algo. Yo no puedo ver mi primer video. No puedo. Ajá, sí. No, yo tampoco. Yo veo cinco segundos y ya, hasta ahí llegué. Pero qué importante esto que dices, porque, y esto es para cualquier carrera, no nomás para tu área, sino tenemos que intentar cosas y si nos equivocamos, nos equivocamos y ya está. Y entonces hay que aprender y hay que seguir, ¿no? Que eso no nos detenga. Y lo mismo, si yo me equivoco de carrera, si yo siento que no me gusta mi carrera, no es un fracaso, es aprendizaje. Digo, por ejemplo, en tu caso, tú decir, bueno, yo estudié una carrera porque no estaba la que yo quería, pero eso no me detuvo a decir, ya me voy a hacer de la carrera y no hay un área para mí. No, pues las carreras son herramientas y de ahí, pues nosotros hacemos hasta donde llegamos o no lleguemos llegar. Y además, nos vamos a encontrar obstáculos de esa manera, pero también nos vamos a encontrar otros muchos obstáculos. Y en la vida personal, todos sabemos que a veces la vida es dura también, ¿vale? Entonces, mi vida, yo vengo de una familia muy humilde, ¿vale? Muy humilde. Y he tenido problemas siempre, familiares, de todo tipo. O sea, que he tenido como la salida la he tenido más complicada que el resto de mis amigos. O sea, eso a mí me ha enseñado muchísimo porque cada obstáculo que ya he encontrado en mi casa lo he tenido que salvar y ya era más fuerte que antes. Entonces, lo que me encontraba en el colegio y en el instituto para mí eran tonterías. Entonces, es como que ese proceso de madurez lo haces antes. Y estabas hablando con un amigo que tiene tu edad y sientes que estás hablando con una persona pequeña porque no ha vivido lo mismo que tú, ¿no? Entonces, la experiencia en la vida es fundamental. Y también animo a eso a que cuando vayas a encontrar trabajo, no todo es que he estudiado. Es un mix de cosas y ese mix de cosas está la experiencia. Y esa experiencia es muy importante. Entonces, apostar por la experiencia y no esperéis a trabajar en una empresa para hacer vuestros proyectos. Empezar ya. Estás estudiando, pues empezar ya. Y fíjate que algo que me identifique contigo también de que dices, pues voy a trabajar y luego tengo, o luego, pues ahí la gente va y termina y se va a su casa, pues yo sigo trabajando. Yo también por mucho tiempo estuve así. Estuve trabajando y tenía este proyecto y hacía las dos cosas y eran las dos cosas al mismo tiempo y trabajaba de lunes a domingo y aún así, aunque estaba muy cansada, decía, es que esto es lo que me gusta, ¿no? Hasta que tuve la oportunidad de, bueno, ya puedo pasar a este proyecto y dejar mi trabajo, pero el estar en un trabajo donde me impedió todo empezar este proyecto. Entonces, pues sí, intentar las cosas. Claro, al final, yo veo, yo tengo suerte, considero que tengo suerte porque hoy en día trabajar de lo que te gusta en tu ciudad, en España, en Latinoamérica desconozco, es complicado, por lo menos en Sevilla que no estamos en Madrid y no estamos en Barcelona, ¿vale? Eso tengo una suerte, pero aunque no tuviera esa suerte, lo haría igualmente. ¿Por qué? Porque al final es un medio para conseguir lo que quiero, ¿vale? y eso es lo que tienen que tener en la cabeza los amigos porque al final, aunque tú en el día de hoy no estés trabajando de lo que te gustaría, cada día puedes hacer algo para llegar a donde tú quieres llegar. Entonces, ese esfuerzo lo tienes que hacer. Entonces, te está permitiendo, tienes que pensar que te está permitiendo tener una estabilidad económica y tú, cuando termines el trabajo, el día tiene 24 horas. O sea, si no lo haces, ¿por qué no quieres? Si tú tienes claro que vas a conseguir algo y tú lo visualizas y trabajas por ello, es que te mueve, es que no te puedes quedar parado, es imposible. Entonces, que el hoy no te impida ver el mañana, que tengamos visión a largo plazo. Eso yo lo he tenido desde que tenía 5 años. Ay, pues, muchísimas gracias, Mugo, de verdad. Me encanta tu manera en que hablas de lo que haces y que te gusta. Me identifico también mucho contigo. Qué guay. Y, pues, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, por contarnos un poquito de su historia. Quien esté interesado en esta área y que tengan algunas preguntas, vayan a su canal, déjenle las preguntas. Muchísimas gracias y esperemos seguir en contacto. Sí, por supuesto. Aquí tienes un amigo en España y nada, a seguir creciendo, a seguir trabajando y aportando valor, que es lo que nos gusta. Muy bien. Hasta luego. Bye. Adiós. ¡Gracias!